...muchos cuestionan la manera de proceder del padre de este niño... ...que hace entrenar a su hijo así... ...Araq Hosseini tiene 7 años, vive en Inglaterra... ...pero es iraní y tiene más de 2 millones de personas... ...que le siguen en Instagram para ver sus entrenamientos... ...ahora en tiempos de coronavirus, los entrenos son en casa... ...y como pueden ver, no son nada sencillos... ...ahora...